Un autor literario y recuperado de los vicios del traguito tiende a ser muy conocido bajo el seudónimo de George Stark, llevando a cabo ocultar su verdadera identidad, pero luego de varios años decide distanciarse de ese nombre, lo que de alguna manera tiende a tener consecuencias, ya que la gente que conocía aquella identidad falsa empieza a ir con San Pedro de forma misteriosamente misteriosa, siendo el escritor el principal sospechoso. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de miedo y suspenso, llamada La mitad siniestra. Esta historia inicia con Tadeo, un niño normal que sueña algún día ser un gran escritor, pero un día de esos mientras redacta una historia sufre un dolor en su cabeza acompañado del silbido de unos gorriones. Su madre de inmediato lo lleva al médico, agregando que los episodios de dolor empezaron desde cuando el huombrillo empezó a escribir historias en la oscuridad. No obstante, el doctor da a conocer que la situación no es una emergencia, por tal no había de qué preocuparse, aunque un día de esos luego de haber escrito varios capítulos de una historia, Tadeo sufre una especie de ataque siendo llevado hacia un centro médico, en la cual los profesionales identifican algo inusual en el cerebro y este era un ojo humano. Es decir, en un principio Tadeo habría tenido un gemelo, pero este jamás tuvo la oportunidad de desarrollarse siendo absorbido por el propio sistema. Claro, los doctores extirpan la anomalía y todo bien hasta allí si no fuera porque en el proceso miles y miles de gorriones vuelan alrededor del hospital. 23 años después vemos a Tadeo casado con Liz, resultado de este matrimonio dos pequeños bebés. El talento del mijín lo había consagrado como uno de los mejores, sin embargo no utilizaba su nombre real, sino el seudónimo de George Stark, vendiendo otro rostro como autor de sus novelas y así vivir una vida normal lejos de los reflectores y solo repartiendo clases de cómo ser un buen escritor. En una de esas clases menciona sobre dejar salir el ser interior de cada uno, de esa forma poder ejecutar de mejor manera los trabajos de redacción. Al finalizar la clase, un sujeto llamado Fred Clausen aparece pidiendo un autógrafo, pero Tadeo responde que el libro a firmar no es de su pertenencia. La cuestión aquí era que Fred siendo full pilas terminó descubriendo la verdadera identidad de George Stark. El pana trata de chantajearlo diciendo encontrar toda la verdad a los medios. En eso indirectamente el mijín comparte una especie de amenaza y cuando está en casa también hace lo mismo. Debería atraparlo y le cortaría el pelo y se lo metería en la boga de rata para que cuando lo encontraran supieran que era un soplón. Liz al escuchar aquello y siendo una nena que resuelve, da la idea de que Tadeo sea el mismo en contar la verdad a la prensa y asunto arreglado. Sus editores Rick y Miriam dan el visto bueno y de inmediato inician la operación de desaparecer a George Stark. Por ende contratan a un pana de una revista llamado Mike y un fotógrafo con el nombre de Homero. Y con eso van a una casa de campo donde todo inició con lo de Stark. Es allí donde el mijín comparte algo inusual, pues dice que en una noche perdiendo la noción del tiempo había escrito 16 páginas sin ningún error. Mike escuchando ese dato comenta que eso podría ser indicios de problemas mentales. En respuesta Tadeo muestra su descontento hacia el comentario. Además amenaza como si dentro del protagonista otra persona fuese quien dice semejantes mamadas. En ese sentido vemos que no era la primera vez que Tadeo actúa de forma extraña. Igualmente su esposa Liz desde hace rato ya se había dado cuenta de aquella actitud. Por supuesto al principio también realizó una especie de amenaza a Fred y ahora a este periodista. Ciertamente como que algo no cuadra no. Más tarde Homero para ser más convincente en la noticia y algo ostentoso tiene la idea de tomar una foto en el cementerio con la lápida de George Stark y así por fin eliminar permanentemente al mencionado. Pero pero esa misma noche el fotógrafo Homero se va con San Pedro a manos de un loquín desconocido. A la mañana siguiente conocemos al sheriff Alan el cual se dirige al cementerio para confirmar la confirmación de que alguien supuestamente había salido de su tumba como si fuese un zombie y la tumba era de George Stark. Pero el chapa no cree ni madres de que un zombie haya salido de ese agujero. Seguido de eso se entera de la morición de Homero. Algunos testigos afirman que en la madrugada el mencionado se detuvo para acolitar a un hombre blanco quien sería responsable del crimen. Es más en la escena había huellas de Tadeo siendo él el sospechoso principal. Claro el mijín se defiende indicando haber estado en Nueva York. Pese a ello los chapas como que no le creen ni madres. Enseguida el protagonista alega ser Y da a conocer que quizá Fred podría estar detrás de todo el desmadre. Ya que como no pudo conseguir nada con su chantaje se puede decir que el pana se estaría vengando. Pero el mencionado no tenía nada que ver. Además lamentablemente los oficiales lo encuentran sin vida y al parecer el responsable sería el mismo hombre en liquidar a Homero. Es más en la pared de Fred el enemigo había dejado escrito esto. Los gorriones están volando otra vez. Mismos gorriones que tienden a siluar en la cabeza de Tadeo. Quien en uno de sus trances escribe tal cual como se pudo ver en la pared de Fred. Los gorriones están volando otra vez. Sospechoso ¿no les parece? Obviamente por eso mismo el mijín tiende a convertirse en el principal sospechoso por dos. Porque a Fred lo madrearon en Nueva York los mismos días que Tadeo andaba en esa ciudad. E igualmente las huellas en la escena serían de él. Quien al saber aquello solo dice esto. No entiendo nada de lo que está sucediendo. Lo que sí entiende es que cuando niño recuerda haber tenido una anomalía en su cabeza en la cual escuchaba el silbido de los pájaros. Y desde que eliminó a George Stark los ruidos de los gorriones habían vuelto. Aunque sigue sin entender como no recuerda nada de algunos episodios. Ahora antes de continuar te invito a suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con los mijines, comentar sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Continuamos. Posteriormente Tadeo tiene una especie de trance donde escribe en liquidar a Miriam, una de las editoras. Justamente en ese momento el picador criminal mutilador madre a la mencionada. Mostrando su identidad. Siendo el mismo Tadeo. Aunque con otro peinado y vestido de negro. Y esta era la parte malvada del mijín. O sea, George Stark sería el alter ego del protagonista. Este último al saber sobre el fallecimiento de Miriam indica al chapa que quizá Rick y el periodista Mike podrían ser las próximas víctimas. Porque según él dice saber quién estaría detrás de todo el despelote. Información en ser compartida más adelante. Entonces como dijo el mijín, el periodista Mike termina yendo con San Pedro. Rick el editor igualmente corre con la misma suerte de ir con ya saben. Al siguiente día Tadeo informa al chapa Alan de que George Stark sería quien anda eliminando a las personas. Claro el oficial no cree ni madres del asunto. Pues no entiende cómo un personaje ficticio puede hacer ese tipo de cosas. E igualmente Patricio Estrella no entiende nada del desmadre. Verás Patricio, la cosa era que cuando Tadeo decidió eliminar a su otra parte, o sea a Stark, de alguna manera tomó el cuerpo de alguien con la misma apariencia de Tadeo. O más o menos así. Pues como dije esa otra parte era el alter ego del mencionado. Siendo una especie de espíritu chocarero dentro de un cuerpo. Que anda liquidando personas del círculo de Tadeo. Con eso la próxima víctima sería Liz. Pues ella fue quien en principio tuvo la idea de desaparecer el seudónimo de Stark. Y la nena al saber eso solo pone cara de... Por su lado los chapas siguen creyendo que Tadeo está detrás de toda la huevada. Ahora este último pretende traer a su cabeza George y escribir algo. En principio no tiene éxito, sin embargo cuando observa a los pajaritos empieza a redactar todo lo que Stark piensa. Enterándose de que si ya no hace más historias con el seudónimo, la existencia de George desaparecerá por completo. Obviamente el mencionado no iba a permitir aquello. Con eso Tadeo se dirige hacia el hospital donde se realizó la cirugía cuando niño. Y antes de irse pide a una bibliotecaria buscar todo sobre gorriones. Lo cual será de suma importancia al final. Así que pilas con eso. Entonces el mijín sigilosamente se va donde el doctor. El mismo que informa sobre el gemelo que fue absorbido por el mismo sistema de Tadeo al ser un feto débil. Y las únicas partes siendo extraídas en la cirugía. Para que los padres de Tadeo puedan enterar las partes como un cuerpo humano. Igualmente se entera de los gorriones. Los cuales ese día actuaron de forma extraña. Bueno el doctor también es liquidado por Stark. Y este último de inmediato escapa. Tadeo se da cuenta e informa a su esposa de abandonar la casa y huyan rápidamente. Pues el maníaco George podría estar rumbo al dicho inmueble. No obstante Alan no cree ni madres de la existencia de George. Por ende no permite que Lisa abandone la casa. En ese lapso la bibliotecaria menciona haber encontrado datos de los gorriones. En contexto a que Stark sería creado a partir de la voluntad de Tadeo y sus historias. Tu subconsciente quería que viviera. Y lo querías con tanta urgencia que cobró vida. Y la aparición de las aves sería algo así como un significado espiritual. O sea los gorriones se describen como guías de las almas para llevárselas hacia el mundo de los muertos. Es decir que el mijín debe de luchar contra su lado maligno y no ser él quien se ha llevado hacia el más allá por los pajaritos. Con eso Stark rapta a la familia del mijín y Loreta a redactar una historia. Entonces el mencionado llega a casa donde creó a George teniendo por fin el cara a cara. Stark hace un trato para no hacer daño a la familia de Tadeo. La cual es terminar un libro que muestra a Stark viviendo en el mundo real. Entonces Tadeo escribe el libro y se da cuenta de que su lado siniestro empieza a curarse. Mientras él se deteriora cuando Stark empieza a escribir por sí mismo el texto. Claramente para no ser llevado por los pájaros Tadeo y Stark se dan de putazos. El mijín logra madear a su contraparte. En eso miles de gorriones entran en escena inexplicablemente destrozando a Stark para finalmente llevarlo al mundo de los muertos. Y al término del desmadre Tadeo y Lee se salvan. Y ellos junto con el chapa Alan ven como los gorriones desaparecen en la noche. Y es así como termina esta historia. Una obra de Stephen King que en realidad pasó pues el autor antes de publicar sus obras con su verdadero nombre también utilizó otro seudónimo y así publicar varios de sus libros. E igualmente abandonó aquel nombre falso para finalmente utilizar su propio nombre. Y bueno en torno a la película un final algo flojo. Y estuve leyendo reseñas del libro que muchos usuarios también decían que ese final era flojo. Pero en fin el inicio de la película fue bastante bacán. Hasta que ya el lado maníaco terminó de liquidar a las personas. Por cierto creo que los Simpsons se basaron en el libro para ser uno de los capítulos de la casita del horror. Aunque sé que todos saben eso de dicha serie. Y bueno yo recomiendo ver este film. Pero ya saben cómo es el final. Y la califico con un 6 de 10. En todo caso juzguen ustedes. Espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario. Si han visto esta película de mi parte agradezco su tiempo por ver el vídeo hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita ya que eso nos ayudó mucho para seguir haciendo más contenido. Igualmente puedes ver en la ventana izquierda nuestro último resumen y así no te pierdas de ninguno de los vídeos. Hasta la vista, baby.